Este año el Instituto de Formación Penitenciaria de Entre Ríos es la primera vez que se suma y participa como centro de recepción de mercadería para la campaña del 11 por todo. Con esta iniciativa buscamos que nuestros alumnos que participan de las escuelas tanto superiores de oficiales como de agentes, participen en actividades sociales justamente en beneficio de muchas instituciones acá de la ciudad de Villahuay. ¿Cómo se va a coordinar todo eso, digamos, la llegada de las donaciones y demás aquí? Bueno, nosotros como le dije hace un momento, somos un centro de recepción. Todos los vecinos de la ciudad de Villahuay van a poder acercar sus donaciones, ya sea alimentos no perecederos, se ha hecho mucho hincapié desde la organización en la necesidad de sumar lo que es pañales, leche en polvo, puede ser también ropa. Vamos a hacer un centro de recepción y después clasificación para luego llevarlo a Paraná que es de donde se va a distribuir a todas las instituciones que son beneficiadas dentro de la provincia. La idea nuestra es salir con nuestros alumnos y nosotros también a la calle a movilizar y a hacer partícipe a la gente, que tal vez no se pueda acercar hasta acá y nos pueda hacer llegar de otra forma o coordinar de otra manera la recepción. Asimismo en el servicio penitenciario hemos armado una red local interna para que desde las mismas unidades penales se pueda recibir mercadería y después traerlas obviamente en una fecha previa al 5 de diciembre que es para nosotros la fecha límite, porque recordemos que la campaña es el 8 de diciembre, pero nosotros tenemos que hacer lo que es la clasificación de todo lo que recibimos y trasladarla hacia la ciudad de Paraná, así que hemos puesto como fecha límite ese 5 de diciembre, que es un jueves. Es muy importante esta colaboración, esta contribución que hace esta institución aquí en la ciudad de Villahuay, porque es para colaborar con escuelas, es para colaborar con gente necesitada. ¿Hay algún horario en especial, más allá de que ustedes van a ir casa por casa, que la gente puede venir a asesorarse? Acá nosotros desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche tenemos gente para recibir a las personas que tengan para sacarse alguna duda o directamente que vengan con alguna mercadería o algo para donar, o se quiera sumar, digamos, a trabajar junto a nosotros. Obviamente que la necesidad es muchísima, pero sabemos también que somos una sociedad muy arraigada en cuanto a la solidaridad, por eso creemos que nos va a ir bien en esta campaña, es la primera para nosotros, es una gran experiencia desde lo personal y obviamente para todos los alumnos que están estudiando acá cualquiera de las dos carreras, la de agente o la de oficiales. Gracias. 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 Gracias.